Ladies and gentlemen, here it is. El espranjo del show. El espranjo del show. El espranjo del show. Lo prometido es deuda. Tengo una entrevista con uno de los chamacos que a mí me ha movido el sentimiento entero. De hecho, hoy tengo preparada mi entrevista primero para hablar del evento en el que se va a estar presentando, pero para hablar de ese momento exacto en el que él decide hacer música con buena onda, con buena energía. ¿Por qué llega? ¿Por qué toca esa sensibilidad? Hoy vamos a recibir a un chico que con menos de 30 años ya ha estado en Netflix como actor, interpretando a Nicky Jan en la serie El Ganador. Vamos a hablar de un chamaco que comenzó su carrera haciendo freestyle, dando palo todo el tiempo y no deja de hacerlo. Hoy tengo preparado un video también de eso. Un muchacho de familia, acaba de tener a su bebé, tiene mascota, siempre vive comentándole a su fanático sobre la palabra de Dios. Un tipazo con una esencia increíble. Yo me siento gratamente complacido de poder tener el contacto hoy, nada más y nada menos que con Dark K. Y hoy me siento bien. Me siento bien, hermano. Gracias por esa introducción. Gracias, guau. Hermano, yo... Si hablamos, por ejemplo, de Instagram, más de 3 millones de seguidores en Instagram, más de 600 millones de views en YouTube, eres una referencia ahora para la juventud y me encanta la manera en la que lo estás haciendo. ¿De aquí él esperaba este éxito tan rápido? Es la primera pregunta con la que quiero arrancar. Todo artista espera su éxito. Pero a veces hay quienes tardan un poco más en llegar. Tú eres muy joven, eres muy maduro, by the way, pero lo esperabas tan rápido, Darkel. Mira, básicamente yo no considero que sea rápido, ¿me entiendes? Yo considero que me he tardado mis añitos. Pero sí considero que el boom que di hace unos añitos atrás, pues sí lo di rápido. O sea, sí hay que ser realista. Pero considero que todo en la vida es en base a tu esfuerzo, ¿me entiendes? En base a lo que tú también estés capacitado para hacer, ¿me entiendes? El que es bueno para el béisbol, el que es bueno para el baloncesto. Si le mete el empeño, pues va a explotar, va a lograrlo. Y yo en cuanto a la música, pues eso es lo que he hecho, ¿no? Ponerle empeño, reconocir que es mi talento. Y de ahí en adelante, pues no he parado, ¿no? Por llevarlo a todas partes del mundo, a que la gente me conozca. Y seguir haciéndolo porque es lo que me apasiona y es lo que me hace feliz ahora mismo, ¿no? Seguir llevando mi carrera. Hoy en este podcast tengo a Darkiel, puertorriqueño, que ahora mismo marca una esencia increíble en el género urbano. Darkiel, dijiste hace breves minutos que en un determinado momento de tu vida reconociste que ese era tu talento. ¿En qué momento lo reconociste? ¿Tú recuerdas ese instante o esa etapa de tu vida en donde dijiste espérate, yo soy bueno para esto, yo voy a creer en mí y voy a trabajar mi carrera como cantante? Mira, básicamente yo creo que yo nací para esto en cuestión de que yo cantaba desde niño. Yo te puedo enseñar, mis fanáticos han visto fotos en mis redes de cuando yo cantaba con cinco años, con seis años, en actividades de la escuela. Básicamente es como que, como lo que yo soy bueno haciendo, por decirlo así, ¿no? Mi talento, mi virtud. Y es una herramienta que papá Dios también me ha dado para yo poder ahora mismo, como dijiste al principio, inspirar a otros jóvenes a que quieran ser cantantes, ¿me entiendes? Que quieran sobresalir en la música o en lo que sea que estén haciendo. Eso básicamente, pues, es lo que siempre me ha gustado y de joven pues tuve esa idea, ¿no? O sea, ese ímpetu por lograrlo, por meterle ahí todos los días y eso es lo que poquito a poco me ha traído hasta donde estoy ahora mismo. A ver, yo te voy a poner una foto en pantalla y tú me vas a decir las primeras palabras que te vienen a la mente, Darquiel, ¿va? Dale. Mira esto. Años mío, mi gorda. Hace falta, papi. Hermanito, hace pocos meses la tuviste, ahí estás con tu señora, estás tú, está tu bebé, has transmitido un sentimiento paternal tan importante para todos tus fanáticos, el cambiar pañales, el dejar de dormir, porque sé que fuiste un tipo 50-50, o sea, no era como yo, que yo decía que iba a ayudar a Darquiel, pero yo me quedaba dormido, yo no sabía más nada sino al otro día que me despertaba a las 5 de la mañana y yo, ajá, ¿en qué ayudo? Y no, tengo toda la noche sin dormir, me decía mi esposa. Es que hay muchos que caen, ¿no? Yo no te digo que todas las noches yo me levanté, ¿no? Pero sí lo hice, ¿no? Y me pude disfrutar esa etapa porque pues muchas veces nosotros tenemos muchos compromisos, estamos lejos de casa y esta vez pues he estado ahí cerca de mi gordito, esta semana estoy lejos de él, pero él entiende y él va a crecer, ¿no? Entendiendo que su papá pues tiene que estar algunos días fuera y otros con él, pero esperando en Dios siempre voy a estar ahí para él, eso sin duda. Darquiel, ¿fue una sorpresa o fue un bebé buscado? Pues mira, fue básicamente una sorpresa porque no estoy casado, ¿me entiendes? Quería haberme casado antes, pero en cierta manera llegó como tenía que llegar, ¿me entiendes? Ni un día antes ni un día después. Así son las cosas de Dios, así son las cosas de la vida y llegó como tenía que llegar mi niño. So, estoy bien contento y bien feliz de tener ese muchacho en mi vida. Ven acá, tú eres un hombre con familia completa. Háblame de Milo, la mascota de Darquiel, Milo. Milo es mejor, muchacho. Eso es lo más que yo quiero, ese muchacho, mira. O sea, Milo está en mi top five. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó a ti? Por su mamá, Jennifer, esa que está ahí en la foto. Mi amor, mi gran amor. Ellos llevan juntos muchos años, Milito llevaba en su vida antes de yo conocerla. Y un día llegó a mi casa. Yo le dije, tráete a Milo para acá y desde ese día nunca más se fue. Se quedó a Milo en casa. Y es mi niño. Se quedó en mi apartamento y ahí ya es del totalmente. Oye, mira, yo voy a poner aquí unas imágenes del evento próximo en donde vas a estar representando el talento joven, el talento latino. Aparte, importantísima la plataforma a través de la cual se está haciendo Lighting Up. Pero quiero poner esto aquí para que la gente vea de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a ver. Lighting Up en Twitch TV Wow, hermano, qué orgullo verte ahí, hermano. Cuéntame, ¿cómo te contactaron? ¿Cómo comenzó a gestarse esta representación de Darkiel dentro de Lighting Up? Mira, pues básicamente mi equipo me lo comunicó hace un tiempito, no mucho tiempo atrás. Me dijeron, mira, vamos para Miami, vamos para el evento. Y definitivamente es algo bien positivo porque nos da la oportunidad, le está dando la oportunidad a nuevos talentos, ¿me entiendes? A que también se den a conocer. Y en el caso mío, que ya llevo ya mis años, pues estoy ahora mismo dándome a conocer a más gente todavía. Y también que mis fans me vean en vivo. Gente que me está esperando en diferentes países, pues no me pueden ver en tarima, pero me pueden ver a través de la plataforma. Oye, Darkiel, estoy ahora mismo en entrevista con Darkiel en este podcast. Estoy súper contento de tenerte acá. Quiero hablar un poco de tu música también. Hay tantas cosas que quiero hablar que voy a empezar a darle rápido porque sé que ahora mismo estás en Press Junket y tienes muchas entrevistas que vienen después de mí. Pero a ver, Darkiel, una de las cosas que me llama la atención es que no has dejado de hacer freestyle. De hecho, nuestro equipo de producción revisó un poco tu freestyle reciente y encontramos este. Escúchate este. Subiendo la cuesta, voy tirando la mía. Esto no es para nadie, es para que te rías. Ha pasado el tiempo desde aquellos días y jurado que me duele de estos días. No me gusta que así sea, pero así es. Mi hermano, el que cambió aquí no fui yo que usted. No entiendo por qué, si yo lo pagué. Como decía aquel anuncio, yo no lo robé, yo lo compré. Con lágrimas se ye, lo que de niño yo venía soñando. Siempre, Darkiel, siempre con tu... Esa fue tu esencia, así te diste a conocer. De hecho, uno entra a tu canal de YouTube y ve los primeros freestyle. Tú no has bajado nada. No, 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 no. Una vez me dio como que, ah, los voy a sacar y no, no, no. Esa es la zapata, como se diría, ¿no? De mi castillo, ¿no? Es ese comienzo de lo que es mi carrera. Y lo hago así, lo hago muy normal, tú sabes. Como que yo lo hago porque me lo disfruto, tú sabes. Oye, hay muchos temas de los que quiero hablar, pero antes de seguir con la entrevista, yo, y quiero que me corrija si me equivoco, pero siendo un fanático de tu música, siendo... Y cuando yo escucho, ¿no? Voy a poner un pedacito de esta canción. Un breve extracto porque como esto también va en plataformas digitales, no quiero que le reclamen derecho al autor. Pero si yo coloco este pedacito de una canción que me parece a mí, tiene una energía, Darquiel, y es Me Siento Bien. Y hoy me siento bien. Wow, hermano, yo te digo algo, mi hermano. Yo te digo algo. Esta es una de mis canciones favoritas de toda la vida en el reggaetón. Te lo juro que es una canción que conecta con una fibra en mi corazón, con una filosofía de vida. Si a mí me preguntan, si tú tuvieras el poder de pegar una canción a escala mundial, más que Despacito, yo pegara este remix de Me Siento Bien. Ojo, no quiero decir que Despacito no fue buena, pero me parece que es una canción tan cargada de energía. Y a la pregunta que iba es esto. Si yo te coloco esta foto, Darquiel, ahí te vemos chilling, chilling, pero vemos en tu pecho tatuado el nombre de Rosita. Rosita decidió dejarte en el plano terrenal, Darquiel, cuando justamente estabas recibiendo una de las grandes oportunidades de tu vida. Estabas empezando a grabar e interpretar a Nicky Jan en una serie de Netflix. Darquiel, y para ti fue un momento agridulce, fue un momento de mucha emoción por el éxito, pero de mucha tristeza porque Rosita partía de este mundo. ¿Qué fue lo que tocó la esencia para ti en ese momento, Darquiel? Bueno, los planes de papá de Dios son perfectos, ¿me entiendes? Y la vida y la muerte, eso es de él. Entonces, el que decide el día que tú naces y el día que tú mueres. Entonces, el día en que mi abuela tocó partir, el tiempo exacto, pues fue básicamente en el tiempo en el que yo iba a seguir mi evolución como persona, como artista. Y yo considero que ella ahora mismo me ayuda, exacto, como tú dices, no está en el plano terrenal, pero desde el plano de Dios, en el plano celestial. Ella está ahí y en mis decisiones, en mi día a día, en lo que voy haciendo. Y yo considero que fue de esa manera, ¿no? A veces papá de Dios utiliza esa manera de personas que están con nosotros en la vida, pero aquí en la Tierra no pueden hacer tanto por uno y tienen que pasar a ese lugar para que nos ayuden en el día a día, no estando físicamente. Así que a todas las personas que nos ven, si tienes algún ser querido que tú amas mucho, en mi caso es mi abuela Rosita, que fue como una madre para mí también. Ella fue fundamental en mi crecimiento y en mis ganas de ser cantante. Y si tienes a alguien que está en el cielo, pues no dudes que está ahí contigo, que te apoya, que ahora está ahí abriéndote camino, rompiéndote barreras y velando las intenciones de toda la gente que está por ahí, que a veces nos quieren hacer daño, es bueno que tengamos a alguien en el cielo ahí abogando por nosotros. Así que ya lo sabes. Darkel, en ese momento de tu historia, es cuando te sensibilizas, te sensibilizas y comienzas a hacer música en positivo. Sí, básicamente entiendo que es una etapa que tuvo que entrar en mi carrera y es una etapa que estoy viviendo ahora mismo y es una etapa que no voy a permitir que porque en la música ahora mismo haya un rumbo, digamos, más... pues con canciones más para comercializar, pues con un mensaje más básico o no tan profundo, pues básicamente no por eso yo voy a cambiar mi esencia, mi estilo y lo que yo estoy haciendo. Voy a seguir llevando mi mensaje optimista y de todo un poco, también siempre voy a tirar mi reggaetón, mis cosas que sean un poquito diferentes, pero por ahora pues siempre me van a dar en un plano positivo. Así es, y has demostrado la versatilidad. Oye, bueno, y hay varios temas, hay varios temas. Me mata, hablemos un poquito de Me mata, ahí lo tenemos ahora el video delirio. Hablemos de esto que es lo más reciente para Darkel. Sí, básicamente es un tema que se lo quisimos obsequiar a mis fanáticos que me piden mucha música. Como Cuánto Vale salió hace unos meses atrás. Considero que necesitábamos un tema, aunque no salió con video, pero salió con videolytics y a la gente le ha gustado mucho y es básicamente lo que está pasando, lo que es el trap, lo que es el arambí y es algo que le va a gustar a todo tipo de público y está rompiendo también. Se llama Me Matas, está en mi canal y en todas las plataformas. Y el que le antecede a ese es este que tenemos ahora. Ese palo, sí. Que es Cuánto Vale, que ha sido un hit mundial de Arquiel. Gracias a Dios ha sido un hit, no me puedo quejar, la gente está bien contenta con el tema, está sonando en los diferentes países, en la radio, en todos lados, y estoy bien contento porque es una canción también, que es una onda positiva, una onda para el amor. Así que es importante seguir así. Bueno, llegamos casi al final de esta entrevista, en este podcast del Frangio del Show. Arquiel, ahora mismo está en Miami, pero es desde Puerto Rico y para el mundo. Arquiel, tú eres un tipo joven, tú eres un chamaco bien joven, bien maduro. Se nota en tu mirada, en tu pose, en tu forma de hablar, se nota que estás bien centrado, ¿no? Quizá por eso también lo bonito de tus letras, ¿no? Y no quiero decir que los otros no están centrados, solamente que tú buscas de alguna manera dejar algún tipo de mensaje. en las letras que vives escribiendo. Si tú pudieras cambiar algo de este mundo de hoy, del mundo que vivimos luego de la pandemia, del mundo tecnológico, de todo lo que está pasando, de este cambio en el universo que efectivamente lo estamos viviendo, ¿qué cambiarías? Bueno, yo creo que a pesar de que es nuestra herramienta de trabajo y es ahora mismo el método por el que nos estamos comunicando, las redes sociales han sido de pena, de lástima para el crecimiento de la gente muchas veces, ¿me entienden? Porque perdemos el tiempo viendo cosas que no tienen sentido. O sea, sería eso. Y yo considero que no lo cambiaría, sino que tal vez buscaría la forma de delimitar un poco el tiempo que pasamos en las plataformas, en ese tipo de cosas, porque a los chamaquitos jóvenes les resta para ellos poder, ¿verdad? Luchar por sus metas, estudiar, hacer lo que tengan que hacer. Eso es lo único que ahora mismo en estos tiempos, o es una de las tantas cosas, porque serían muchas las que se deben cambiar. Pero es una de las tantas cosas que no estén tanto ahí metidos en las redes. Te estoy dando aplausos, me pongo de pie y te doy aplausos. Porque yo estoy de acuerdo contigo, me encanta la tecnología de las redes sociales, pero creo que tiene que tener un poco de control, digo yo. Yo siempre evalúo con mis amigos de los medios que en los medios tradicionales había bastante control y entonces cuando tú lograbas estar en la pantalla era porque tenías cierta preparación para hacerlo, ¿no? Entonces ahora con esta libertad pasan cosas. Por ejemplo, Darquil ayer en el show yo tuve que mostrar el video de una chamaquita que en media clase online, en Zoom, dejó la cámara activa y se vio cuando sostenía relaciones sexuales con su pareja frente a la cámara, frente a los otros estudiantes. Puede ser gracioso, es cierto, pero mira, o sea, hasta dónde hemos llegado con el tema de no tener los controles suficientes, ¿no? Darquil, esta pregunta siempre me gusta hacerla a la gente. Una frase que te acompañe siempre, algo que suelas constantemente repetir. Vamos para encima. Vamos para encima. Si me dices, vamos para encima, vamos allá. Vamos para encima, así es, mi hermano, te agradezco mucho esta entrevista, te deseo el mayor de los éxitos, ya sabes que aquí tienes tu casa, quería ir ahí a darte un abrazo, tomarme una foto contigo, pero bueno, no fue posible, los tiempos a veces no dan, pero por lo menos la tecnología me permitió hacerte la entrevista a través de Zoom. Un gran abrazo, mi hermano, que sigan los éxitos y te declaro que soy fanático, el himno, uno de los signos más importantes de mis recientes meses es Me Siento Bien. Gracias, de verdad, que me alegra saber eso, mi hermano, me hace sentir muy bien y pendiente que viene mucha música. Así que un abrazo y pendiente a lo próximo. ¡Suscríbete al canal!